Un inmueble evaluado en más de 2.000 millones de pesos fue objeto de extinción de dominio en el puerto de Buenaventura. En dicho local se encontraron una tonelada de clorhidrato de cocaína y sustancias químicas para el procesamiento de este narcótico. Interpol y la CIGIN en coordinación con la Fiscalía 61 delegada de la Unidad Nacional de Extinción del Derecho de Dominio de Cali materializaron las medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio de un bien inmueble en el municipio de Buenaventura ubicado en el Centro de Operaciones Logísticas del Pacífico avaluado en más de 2.000 millones de pesos. Este procedimiento se llevó a cabo como aporte a la Operación Himalaya donde se afecta la dinámica criminal del grupo delincuencial organizada La Local. Una bodega que había sido utilizada en el año 2017 para esconder más de una tonelada de cocaína que también en su época fue incautada por las autoridades. Seguimos trabajando decididamente contra el narcotráfico. Este inmueble fue investigado en el año 2010 y 2017 donde fueron incautados aproximadamente una tonelada de clorhidrato de cocaína y sustancias químicas para el procesamiento de narcóticos al igual que un arma de fuego. Con este ya son ocho extinciones de dominio realizados en el presente año en los municipios de Tuluá, Palmira, Buga y ahora Buenaventura.